Y mire, mientras que aquí, en otros estados del país, hay cada vez más ciclones y tormentas, Sonora continúa en plena ola de calor. Este fin de semana, 52 grados rompieron récord en la historia las temperaturas más altas registradas en todo nuestro país. Las tres localidades más afectadas por el calor fue Tepache, Plutarco, Elías Calles y Zaguaripa. Por ello, el gobierno se vio en la obligación y necesidad de modificar los horarios de clases para salvaguardar la vida de los alumnos. Entre el 9 y el 15 de junio, se han reportado 26 casos relacionados por golpe de calor, incluyendo, desgraciadamente, una muerte.